Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo de los Weekly Study Vlogs Hoy voy a grabar, solo hoy no va a ser un vídeo de toda la semana porque me planteo enseñaros todas las prácticas que he hecho hasta ahora O sea, ya ayer justo entregué la primera práctica de ética, por lo tanto ahora he entregado una práctica de cada asignatura Y como ya os comenté en el vídeo anterior, pues quería enseñaros un poco cómo me he organizado aquí las prácticas Qué cosas he tenido que hacer y os voy a enseñar pues las presentaciones finales que he hecho de los diferentes proyectos y demás Así que vamos a empezar De la primera asignatura que os voy a hablar va a ser de taller de forma y composición porque es la asignatura que he hecho dos entregas Que tuvimos que hacer la primera semana, una pequeña presentación, un pequeño trabajo que la verdad fue bastante divertido Y luego pues una práctica ya bastante más seria Y de todas las prácticas que os voy a hablar hoy ya tengo nota menos ética porque obviamente la entregue ayer y el profe no es un superman para nada Luego os hablaré sobre el drama que está haciendo la asignatura de ética Pero bueno, la primera entrega de taller de forma y composición tuvimos que preparar una tarjeta de visita que fuera como para presentarnos a los compañeros Pero teníamos que hacer primero unas lecturas de unos materiales y hacer unas fotos, diez fotos creo que fueron De nuestro entorno, de nuestro pueblo, de nuestra calle, de lo que nos pareciera más interesante de nuestro alrededor Lo que teníamos que hacer era de esas fotos que habíamos hecho coger y extraer las formas simples como pueden ser pues un cuadrado, una redonda, un triángulo Y a partir de esas formas incorporarlas en la composición de tu tarjeta y hacer algo bonito y que te representara Y luego tenías que poner pues tu nombre y tal con una tipografía chula que también te gustara Y bueno, no teníamos limitación de cromática, o sea que podíamos usar los colores que quisiéramos Un momento que voy a buscar la práctica No sé si se va a ver muy oscuro o se va a entender mucho Pero bueno, ah, y os aclaro que las prácticas yo las hago casi todas en catalán Menos alguna que he hecho en inglés Pero eso, que generalmente están en catalán por si no acabáis de entender que digas Esto no está en castellano, Cris, pues es porque los hago en catalán Porque los estudios que estoy haciendo los hago en catalán Este es el pdf que preparé, donde bueno, hice una pequeña portada Y entonces aquí lo que hice fue esto Estas eran las fotos que hice de cosas de mi pueblo Y bueno, aquí está el morrito de Vela Y entonces de todas estas fotos pues extraje formas Que son estas que podéis ver aquí arriba Que son pues un círculo, el triángulo y un rectángulo ¿Vale? De las diferentes fotos que hice Entonces bueno, una justificación de las formas, que por qué estas Entonces en esta página de aquí tendríamos esto de aquí Que sería la tarjeta de presentación Y en la parte de arriba tengo todo lo que es el proceso Donde lo primero sería pues escoger el color de fondo Luego situé la tipografía en blanco Le puse una sombra Luego empecé a añadir las formas así bastante aleatoriamente Hasta crear la tarjeta esta que veis aquí Y bueno, aquí hice una pequeña justificación De por qué escogí los colores que escogí La tipografía y demás Esta era la presentación O sea, la primera práctica más sencillita que tuvimos que hacer De taller de forma y composición La segunda práctica ya fue otro mundo muy diferente La verdad es que me ha traído bastante de cabeza Sobre todo la primera parte Tuvimos que hacer unas lecturas y tal Y teníamos que trabajar la proporción aurea ¿Vale? Entonces esto era la portada Que el Nautilus este es como un ejemplo muy claro En la naturaleza de la proporción aurea de la espiral Y lo que teníamos que hacer era Del constructivismo ruso Del cubismo y del impresionismo Teníamos que escoger tres obras Y buscar la proporción aurea en ellas La verdad es que este apartado Fue bastante inspirador Porque me volví loca La verdad Y luego a partir de una de las obras estas Que habíamos analizado Que yo escogí la del impresionismo Que es Creo que se llama El almuerzo de los remeros en castellano Que es al dinar al romés en catalán Que es de Renoir Que esta, bueno, es la que más me gustaba Entonces lo que teníamos que hacer A partir de esta pintura Era coger la estructura esta roja que veis aquí De la proporción aurea Y la paleta cromática Para hacer un cartel de una exposición Que tratará pues de la forma y la naturaleza Que lo tengo aquí Que es este el que yo hice Esperad que os lo haga un poco pequeño Porque están a tres Entonces bueno Teníamos que inventarnos Teníamos que hacer un dibujo Yo hice este dibujo que es Resigue la espiral Que no se ve obviamente La espiral estaría como así Entonces la hoja resigue El movimiento de la espiral Y bueno Los colores son los que saqué de la paleta Esto no es negro Es marrón como el del cuadro Y bueno Teníamos que poner el título Información de contacto Y una imagen Y ya está No veas eh Esta señora para dibujarla También me trajo por la calle de amargura Pero bueno Esas serían las dos primeras prácticas De talleres forma y composición La verdad es que Me está gustando la asignatura Me parece bastante interesante Lo único que la profe que tenemos Que muchos ya lo hemos hablado Bastante estricta digamos A veces las formas con las cuales Se comunica con los alumnos No son las mejores Pero bueno Yo no he tenido ningún problema con ella He podido hablar bien Y de momento bien De tanto de la primera Como de la segunda práctica Que os he enseñado He sacado una B Que sería un notable O sea que Estoy bastante contenta La verdad es que No esperaba sacar tan buena nota En la segunda Porque No sabía Ni tenía mucha idea De si lo estaba haciendo muy bien Sobre todo en la parte de los cuadros Pero bueno La he visto esta mañana Justo la nota Y así como Vale Estoy contenta Quiero una A Después en la siguiente Que nos toque hacer Pero bien En general eso me parece Una asignatura interesante Y me está gustando Lo único es que La profe es Es bastante cañera Pero Me gusta el planteamiento Que tiene la mujer De que nos dice Que tenemos que Coger los trabajos Como si fueran En cargos y a profesionales Intentar pues Buscarnos la vida Sacarle al máximo Todo el jugo Al proyecto y demás Pero ya os digo Que a veces a la hora de corregir O de indicar Es un poco brusca Pero bueno Yo de momento Ya os digo Personalmente no he tenido Ningún encontronazo Como he visto De los compañeros que sí Espera que no os enseñe la libreta Aquí lo que hago Es planificarme las prácticas Como ya lo sabéis Os lo he enseñado ya En un montón de vídeos Me apunto todas las cosas Que tengo que hacer Tanto las lecturas Como las diferentes partes Y a veces Pues me hago como Mini esbozos De las ideas de composición Que tengo Esta sería la segunda práctica De la cual os he hablado Donde pues tenía que hacer Los análisis Las lecturas La creación del cartel Toda la información importante Que necesito Como por ejemplo Fechas de entrega Los tipos de archivo Muy importante Y luego aquí Bueno pues Como una especie de dibujitos De lo de la forma áurea Y demás Pasamos al proyecto La primera práctica del proyecto Fue bastante interesante Porque tuvimos que trabajar Con pictogramas Teníamos que crear Cinco pictogramas Que fueran Un punto de información Un punto de carga De un coche eléctrico Un parque Un comedor Y una parada de tranvía Tenemos que inventarnoslos Nosotros Diseñarlos desde cero Pero siguiendo Primero todo En la primera parte La estética De los juegos De Monique del 72 Que eran los de Old Eicher Que es bueno La cuadrícula retícula De Eicher Teníamos que utilizar Para diseñar Y demás Y teníamos que inventarnos Nosotros los pictogramas Entonces En la segunda parte Podíamos coger Dentro de una lista De diferentes juegos olímpicos Que obviamente Todos tenían Diferentes estilos Y podíamos coger El que nosotros Prefiriéramos Para entonces Coger nuestros diseños Y adaptarlos O volver a diseñarlos Desde cero Adecuándolos Al estilo De esos juegos olímpicos Yo me decanté Por utilizar Lo que ya tenía hecho Y adaptarlos Según Las características Principales De los juegos Entonces bueno Ahora os voy a enseñar Los que hice Pero no Os voy a enseñar Primero la libreta Lo haremos mejor así Entonces aquí Lecturas La información De los pictogramas Que tenía que hacer Y demás Y luego aquí detrás Me hice unos pequeños esbozos De diferentes opciones Ideas Que tenía Pues para hacer Estos pictogramas Y luego pues aquí Me fui apuntando Las ideas Para hacer las justificaciones Después Que no eran muy largas Que esto es algo Que se aprecia La verdad Pero está Está bien que también Te dejen justificarlo Pues para poder explicar mejor En qué has basado Tu trabajo Estos serían Los pictogramas De la primera parte Que están diseñados Sobre la retícula De Eicher Y basados Pues en el estilo Eso de los juegos De Munich del 72 Que serían El punto de información El punto del coche eléctrico El parque El comedor Y el tranvía Como podéis ver Son muy sencillos En color negro Sobre fondo blanco Basados en la retícula De Eicher Y luego Los que hice después Que escogí Los juegos de Sochi De 2014 En Rusia Me encantaron Porque tenían Un estampado Súper hiper mega chulo Para utilizar Entonces bueno Las diferencias básicas Es que este No tenía puntas rectas Sino que era todo Redondeado Todas las puntas Son redondeadas Y como podéis ver Hay algunos Estos dos los mantuve igual Solo que redondea Algunas partes Y estos de aquí Cambia bastante la composición Perdón que se vea Con rayitas Es lo que tiene Con la pantalla Pero aquí sería Este es el parque Que puse los diferentes Arbolitos Y demás El comedor Cambia la distribución Del plato Y los cubiertos Y el tranvía Así que lo hice Desde cero Lo guay de estos Es que encontré Los estampados Que se utilizaron En los iconos De esos juegos olímpicos Y los utilicé Para el fondo Pues usando los colores Que mejor me parecía Pues para cada caso Y luego poniéndoles Un color de fondo De baja opacidad Del color predominante En cada estampado Y luego bueno Aparte de hacer esto Pues tuvimos que hacer Una pequeña justificación Que sería esta Esta pequeña página Este sería Sobre los pictogramas De la retícula de Aicher Con el ejemplo De la retícula Y luego pues estos Serían los de Sochi Que son estos de aquí Con la retícula Que creé y yo utilicé Pues para diseñarlos No fue una práctica difícil Pero sí que tuve que estar Muchas horas Para diseñar Sobre todo Me acuerdo El tranvía De la segunda parte Y el coche También me trajo Por la calle De la amargura Porque están todos Diseñados desde cero A partir de formas básicas No cogí Ni utilicé nada De internet Sino que ¡Hala! A dibujar! La verdad es que me gustó Fue divertida hacerla Pero eso Se me hizo un poco larga Porque parece que no Pero es trabajo Son horas No era difícil Y en esta saqué una A Y estoy súper contenta Porque estoy muy orgullosa Del trabajo Me gustó mucho el resultado Como me quedó Así que ¡Upo! Una A Está bien Pasemos a producción gráfica Donde hemos trabajado Todos los sistemas de impresión Que es el libro aquel Que tengo en físico Que es este de aquí Que es en el cual os enseñé Cómo me organizaba las lecturas Y demás Que tengo algunos post-its De las cosas que he ido Consultando más a menudo Tuvimos que escoger Cuatro productos Que estuvieran impresos En cuatro sistemas diferentes De impresión Que eran Offset Serigrafía Flexografía Y retrograbado Entonces lo que teníamos que hacer Era analizar esos productos Con este cacharrito de aquí Que es un Cuenta hilos Corta hilos No sé Tiene como muchos nombres Y teníamos que verle Pues las tramas Las tintas En las cuales había impreso Los detalles De cada sistema de impresión Entonces bueno En la libreta Me hice pues eso La información básica De la práctica Las lecturas Y aquí detrás Pues A medida que iba analizando Cada producto Me iba apuntando Las características Para luego hacer La justificación Entonces os voy a enseñar Para esta práctica Lo mismo Que creé un pdf Esta sería la portada Tengo dos páginas Por producto El primer producto Fue con la impresión De tipo offset Que escogí un catálogo De H&M De estos que te mandan a casa Y bueno Hice el análisis Y tal Y luego teníamos que justificar Porque creíamos Que era el mejor sistema En el cual se había impreso Ese producto Aquí tengo pues Más análisis del producto Con fotos así Más concretas De las tramas Y demás Luego en serigrafías Cogí una botella de vino Que tengo en casa Que me gusta mucho Que es un vino Que se llama el Chicharelu Que tiene un montón De dibujitos Y de insultos En catalán Puestos aquí Y entonces luego Esto sería El análisis del producto En serigrafía Con igual Las fotos así De los detalles De lo que estoy hablando aquí Pues hice fotos Y lo puse al lado Lo mismo Flexografía Que en este caso Cogí un brick de zumo Con sus fotos Y el análisis Y por último El retrograbado Que utilicé El ejemplo De la pegatina Del Prime De Amazon Para hablar Y pues para analizar Y demás Pero esta práctica Tuve que hacer lecturas Del libro y tal Y me pareció muy interesante Porque la verdad Es que no tenía ni idea De o sea Si a ver Conocía la serigrafía Pero las diferencias Y de tal Que había bastantes Más sistemas de impresión Cuando no trabajas O no conoces mucho Del mundillo este Es como Oh 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 Y te vas sorprendiendo Pero bueno Ha sido una práctica Que no ha sido Para nada complicada Así que ha sido Un poco más elaborada A la hora de pues las fotos Buscar el producto Analizarlo Y pues luego hacer La justificación Pero la verdad Es que me gustó Me ayudó también Como a consolidar Un poco Las diferencias De cada sistema De impresión Y estoy muy contenta Con el trabajo Porque también saqué Una A O sea que De momento tengo Dos A's Y dos B's Taller de forma Y composición Es lo que os digo Que creo que me va a costar Conseguir la A Pero me lo voy a currar Bastante más Pasamos a la última práctica Que es la que entregué ayer Que es la que me ha atraído más Por la calle de la amargura Y creo que es la que menos He disfrutado Porque es la de ética Esta asignatura Creo que ya os lo he dicho En varios vídeos Me esperaba mucho más Me esperaba que fuera Una que me gustara mucho Porque viniendo yo De historia De haber hecho historia Teoría y crítica del diseño El semestre pasado Descubrí muchas cosas Sobre el diseño sostenible Y tal Que me encantaron Y me llamó mucho la atención Esa vía del diseño Entonces claro Esta asignatura se llama Ética Y sostenibilidad en el diseño Pero no pensaba yo Que hoy fuera a ser así Esta es completa Pero completa Completamente teórica No tenemos que diseñar nada Cuando en historia Bueno al menos Tuvimos que hacer algunas cosas Pero bueno En esta Ya os digo Es completamente teórica La primera práctica Ha sido eterna Hemos tenido Por eso Un mes Una, dos, tres Sí, hemos tenido un mes Para entregarla Pero bueno Teniendo el resto de entregas Trabajo y demás De cosas por el medio Pues aunque tengas un mes Se te va el tiempo No sabes dónde Entonces bueno Para esta práctica Tuvimos que hacer Ocho lecturas Que fueron eternas Ocho lecturas Más el módulo introductorio Que nos hizo el profesor Que si os digo la verdad No sirvió de mucho Y tengo que decir Que el enunciado De esta práctica Es ridículo Porque es que no explica Casi nada Te dice bueno Coge esto Que es una plantilla Para hacer la crítica De un proyecto Coge esto Y hazlo sobre Un problema retorcido Es coger tú Un problema retorcido Que un problema retorcido Es un problema muy complejo De diseño y tal Que bueno Es que no os lo voy a explicar En serio Me ha gustado No hay menos esta práctica O sea Y ha sido una práctica Que aparte de Tirarme un montón de tiempo Haciendo las lecturas Que las lecturas Hay muchas Que se podrían recortar O incluso eliminar Que yo creo que sinceramente Esta asignatura Debería tener módulos didácticos Y no 80.000 documentos Diferentes a leer Que no están para nada Unificados Sino que cada uno Trata un tema Pero si para estas prácticas Quieres tratar unas temáticas En concreto Pues yo creo que lo mejor Sería un módulo didáctico Porque de verdad Que cuando estaba Haciendo la práctica Aparte de ir buscando Cosas en las lecturas He acabado buscando Cosas por internet Para poder aclararme A la hora de redactarlo Y de plantear este documento Me he tirado también Bastante los pelos Porque no sabía Por donde coger la práctica Un montón de gente Dejó dudas en los foros Al principio de la práctica O sea al principio del mes Y el profesor contestó Como 5 días antes De la entrega O sea Fada El profe ha pasado De todo el mundo No miró el mail No respondió a nadie Y fue como Vale Estamos todos perdidos Ayudasos Os digo que no sé Os digo que no sé O sea no sé Que nota esperar Porque no tengo ni idea De si lo he hecho Bien o horriblemente mal Así estoy O sea creo que es la Primera vez que entrego Una práctica Y estoy tan insegura De lo que he entregado Pero a ver Yo creo que Siguiendo esto Pues he hecho lo que ponía En el documento ¿Vale? Y lo he ido analizando Siguiendo las diferentes corrientes Los diferentes típicos de diseño Pero Vale En la libreta Lo que fui Bueno Tenía aquí apuntadas Pues las 8 lecturas Que tenía que hacer Y lo que iba haciendo Era apuntarme aquí Las diferentes preguntas Hacer esto como un poco de borrador Y luego coger Redactarlo bien En el Word A ver Esto Trabajar con plantillas así No está para nada mal Porque al ser así Trabajos teóricos tan concretos Está bien Porque en cada apartado Te dice las cosas más o menos Que tendrías que comentar O lo que tienes que hacer Y lo que no tienes que hacer Esto está bien A mí la verdad es que O sea Trabajar a partir de este documento Menos mal que teníamos esto Porque si no No sabía yo por dónde coger el trabajo O sea que El usar esto estuvo bien Voy a enseñaros Cómo me ha quedado el documento Que esta de momento Es la única práctica Que he maquetado en vertical Porque esta sí que la he hecho con Word Porque el profesor quería un Word Odio Word Ya lo sabéis Pero esta sería la portada Que Pues esto Pues una portada sencillita De De estas del Word Pues aquí el título Le ha practicado uno De ética Mi nombre y tal Entonces bueno Teníamos que hacer Pues eso Ir explicando los diferentes apartados Del documento este De la plantilla Y es lo que hice Pues aquí comentar Las características Y el perfil general Del proyecto Que yo escogí Los incendios forestales En Cataluña Y mi proyecto a analizar Era las ayudas De gestión forestal sostenible Que da la dirección general De ecosistemas forestales Y gestión del medio De la Generalitat de Cataluña En cuanto a bosques De titularidad pública Por lo tanto Pues bosques de ayuntamientos Y cosas así Y bueno Hice aquí el perfil Del proyecto Un resumen Del proyecto Donde se te explica Que pues que expliques Varias características Y además ya os digo Todo esto es basado En la plantilla esa Que no voy a entrar A comentar mucho Porque es bastante Rollo Luego bueno Podéis ver que puse Algunas fotos De Bueno De la gestión del bosque Rollo pues Limpieza Tala selectiva Crema selectiva Y estas cosas He perdido mucho De gestión forestal Con este trabajo Eso sí Entonces bueno Nada Esto era redactar el documento Siguiendo las indicaciones De la plantilla Luego teníamos que hacer Este diagrama Que era relacionar El problema retorcido Que es este aquí Que serían los incendios forestales Con nuestro proyecto Y luego analizar un poco Yo hice un poco De diferenciación De inconvenientes Del proyecto actual Y posibles mejoras Que se podrían implementar Luego bueno Aquí más texto Y luego teníamos que hacer También este Que esto es simplemente La imagen que yo he escrito encima Que es un diagrama De Winterhouse Social Pathways Dios La entrega ayer Y estoy Y esto es pues Bibliografía Webografía Y imágenes Sin duda alguna Si esta asignatura No cambia un poco Será la que menos me guste De las que estoy haciendo Este semestre Y me habrá decepcionado mucho Porque tenía muchas ganas De hacer una asignatura Para aprender bastante más Pues sobre todo el tema De la sostenibilidad En el diseño Diferentes Nuevas maneras de diseñarte De cara a un futuro mejor He visto el enunciado De la segunda práctica Y es algo de imaginar Si el futuro Aún no la he organizado Tengo que hacerlo hoy Y eso Y es como Oh Dios mío No sé No sé qué me va a tocar Hacer en esta práctica Pero bueno Sí Esta es quizás La que menos me gusta Ya os diré más adelante Qué tal me va la nota De estas Porque ya os digo Que va a ser sorpresa Para mí No sé Bueno pues esas serían Todas las prácticas Que he hecho hasta el momento Como habéis visto Son cinco Pero dos son de la misma asignatura En general Las notas bien Menos esta que Menos ética Que aún no se la nota Dejando a un lado ética El resto de asignaturas A más faena Menos faena Aunque hay algunas cosas Que me cuesten más Como por ejemplo Toda la proporción A los cuadros Que fue bastante follón El resto Me lo he pasado como una nana Diseñando Y bueno Que en general estoy contenta Con las prácticas que he hecho Menos esta de ética Que veremos qué pasa Y que estoy disfrutando Un montón de este grado En serio Cambiarme fue lo mejor Que pude hacer Cada vez que Cada vez que entrego una práctica Y que estoy orgullosa Del trabajo que he hecho Es como Toma Jolín Que bien hiciste En cambiar de carrera Cris Me doy como Una palmadita en la espalda Y bueno Aparte de esto Quería haceros una pregunta Yo y mis preguntas Ya me conocéis De cara a futuros vídeos De esta serie De los weekly study blogs Quería preguntaros Cómo queréis Que os vaya enseñando las prácticas Y esto lo he hecho así Pues porque sabía Que ahora tendría Todas las primeras prácticas entregadas Y quería enseñaroslas así Un poco más a fondo Pero quiero que me digáis En comentarios Si preferís que Haga Los updates de las prácticas A medida que voy haciendo Los weeklys Pues cuando haya entregado Una práctica Que esté dentro de un weekly Pues enseñaros lo que he hecho E iros enseñando Cada semana Lo que voy haciendo De las diferentes prácticas O B Que os haga vídeos recopilatorios Así como el de hoy De las diferentes prácticas No sé Decidme Decidme cómo lo preferís abajo Y ya nos organizaremos De alguna manera Pues nada Voy a dejar el vídeo aquí Porque tiene pinta de ser Bastante, bastante, bastante largo Que espero que os haya gustado Que os haya servido Si también me estáis haciendo la carrera O estáis planteándoos hacer diseño Pues mira Yo sé que esto es muy útil A mí me hubiera gustado mucho Encontrar a alguien Que hiciera los vídeos Que estoy haciendo yo Por eso muchas veces Yo pienso Jolines Me gustaría tener esto Este recurso y tal Entonces digo Vale pues Vamos a hacer un vídeo sobre eso Pues para ver si podemos ayudar A gente y demás Que espero que os haya gustado Que os haya servido Dadle like Os recuerdo que tengo el canal de vlogs Tenéis un montón de vídeos en las tarjetas Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!